Esta invitación surge por un pedido que me han hecho las autoridades del Museo de Mar de Ajó para que expongan mis obras. Yo he titulado la obra Sensaciones, como otras que he presentado antes, porque yo pretendo expresar las sensaciones que me produce reproducir la naturaleza y las personas. Es una muestra general, no es temática, tengo temas varios, y lo que más me interesa a mí y lo que más he hecho son retratos de personas de la comunidad. Y para mí es un reto hacer un retrato, porque en el paisaje uno puede modificar algunas cosas, puede poner una nube de más o unos árboles de más o de menos, pero en el retrato hay que tratar de plasmar la personalidad de la persona que se refleje en los rasgos. Y eso es para mí un reto muy especial. ¿Y cómo se trabaja para lograr ese fin? Bueno, primero hay que conocer a la persona. Uno no puede retratar a alguien que no conoce, porque eso le da el condimento para el espíritu, la esencia de la persona que uno quiere plasmar. Conociendo a la persona, luego trabajo con una foto, pero tratando de que lo que yo logro, o sea, la figura en sí, tenga esos condimentos de la personalidad de la persona retratada. Son aproximadamente 23 cuadros. Van a estar distribuidos, algunos son retratos, por ejemplo, y otros son naturaleza muerta, distintos paisajes, etc. Va a ser este sábado a las 7 de la tarde en el Museo Local de Mar de Ajó, a las 7 de la tarde, pero la exposición va a permanecer 15 días con los cuadros allí expuestos para los que quieran ver.